Estamos aquí con uno de los alumnos que ha venido para asistir a estas terceras visitas del hospital. ¿Cómo te llamas? Sergio Beltramort. ¿Y de qué instituto vienes? Del Colegio Ramiro Izquierdo. ¿Y bueno, de momento, qué te están pareciendo estas visitas al hospital? La verdad que está interesante porque las funciones que desempeñan son las que me gustaría hacer en un futuro y está muy bien. Así concluía nuestra visita guiada al Hospital de La Plana. Con un nuevo reportero en CECOVA Televisión y un futuro enfermero. Pero un par de horas antes, Sergio acudía junto a sus compañeros al centro para conocer el trabajo diario que se realiza en el hospital. Este grupo de chavales pertenecen al Colegio La Consolación de Castellón. Y hoy están en el Hospital de La Plana para averiguar en unas jornadas cuál va a ser su futuro laboral. Conocer de primera mano el hospital es una de las pistas que les va a dar su objetivo de futuro. Un futuro que, en el caso de Sergio, pasará por recorrer estos pasillos cada día. Corredores que hoy transita junto al resto de sus compañeros para conocer las diferentes profesiones sanitarias, cómo se accede a ellas, las salidas laborales que ofrece y el trabajo que finalmente desempeñarían. Todo lo que sean jornadas de puertas abiertas donde puedes ofrecer una visión más realista de lo que son las profesiones que van a tener que elegir los alumnos en el futuro, pues es ideal. Ellos veuen que se hace así porque muchos no saben cuáles son los carreras que se desarrollan así en el hospital y nos interesa porque de esa forma estamos intentando que ellos se decanten o que va a las ciencias o que va a las letras. Es una buena iniciativa, creo que el hospital además lo hace bien porque se lleva luego a los chavales por todo el hospital, les enseña servicios y pueden ver el día a día de lo que es un hospital, que a veces como paciente o como usuario pues no lo ves porque no llegas a conocer los servicios bien por dentro. En pequeños grupos y acompañados de sus profesores y quienes les guía por cada uno de los servicios, los chavales son recibidos por la enfermera responsable de la unidad de docencia. Enfermera que les explica el funcionamiento de las instalaciones como la sala de urgencia vital. Es una miqueta de caos pero es un caos organizado, cada uno tiene el suyo papel, cada uno va a hacer lo que toca. Los procedimientos son los materiales porque se están acordando en todo el mundo. Lo que pasa es que ya te digo, las películas son muy fantasiosas, hay personas que te extrauen, que están en el tubo este y que están hablando. O la sala de esterilización, el departamento más importante y el más desconocido por todos. El año pasado hicieron 14.000 operaciones en un año y todo el material antes tiene que pasar por la esterilización. Hay que pensar que hay que meterse en un quirófano sin que esté todo limpio. Gracias a estas jornadas de puertas abiertas, los jóvenes pueden conocer desde dentro en qué consiste el día a día de la profesión sanitaria. Gracias.